Quiero reiterar mi felicitación a la Fuerza Pública, a la Policía, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina, al Comando General, por la manera como se cubrió ayer el debate electoral. Yo creo que es el debate electoral, desde que yo tengo memoria, más tranquilo. Y ya voy para 61. Me parece que esa es una muy buena noticia. Tener como punto de comparación lo que sucedió ayer en materia de seguridad para los electores, para el material, para los jurados, para los delegados y para los candidatos, pues valoriza lo que ha sucedido en este país, especialmente en los territorios donde más conflicto hubo, el proceso de paz. Esta es una paz que pudo hacer que se venciera, por ejemplo, a la abstención, donde participó el 54% del censo electoral. No hay antecedentes y eso tiene que ver con la seguridad que se le brindó a los votantes para que se acercaran a las negras. El país, entonces, puede estar orgulloso y tranquilo con la fuerza pública que tiene. Una fuerza pública que tiene la fuerza tranquila, la fuerza tranquila de acompañar a la ciudadanía a sus votaciones, de acompañar los resultados para que sean rápidos, transparentes. Pero también, y este es el quinto motivo de alegría o de satisfacción operacional, más que de alegría. Y es una fuerza pública capaz de hacer otra vez operaciones como las que sucedieron anoche. En una operación del gaula militar en Caquetá, Montañita, en la carretera que conduce a ese municipio, en un combate se neutralizaron 13 miembros del gao residual pertenecientes a los frentes séptimo, al mando de Cadete y a otras estructuras más hacia el sur. En esta operación, que está en curso todavía, está en curso, porque estamos llegando al sitio después de los combates para efectos de los procesos judiciales, es muy probable que se haya neutralizado también alias Edwin. Alias Edwin y estos otros cómplices, miembros de esta estructura que se ha neutralizado, salieron en unos videos hace unas semanas, tal vez un mes largo, amenazando al alcalde de Florencia, amenazando a la empresa de electricidad, en una gran soberbia como si fueran dueños de ese territorio. Pues bien, 11 de esos miembros de esa organización ya no están con nosotros y dos heridos, uno de ellos, un menor, han sido puestos a disposición, primero de las autoridades médicas y después de las autoridades judiciales. Mi agradecimiento muy especial a la Fiscalía y al CTI del GAULA Militar. Con ellos fue posible hacer esta operación que, como digo, es de gran satisfacción y muestra nuestra capacidad renovada para desmantelar este grupo residual que tanto, tanto dolor trajo a esta zona de Colombia. Las operaciones se mantienen, las operaciones todos los días están dando resultados y los seguiremos comunicando en la medida en que se produzcan. Muchas gracias a todos y de nuevo felicitaciones mi general Clarice. Señor, señor. Ministro, han sido muy fuertes las operaciones en las últimas semanas con las incidencias de las FARC. ¿Qué saben ustedes en este momento de Rodrigo Cadete, que parece que habría quedado bomba, he pedido a su bombardeo, y qué saben de Gentil Duarte a quien se le hizo una operación hace tres días y del cual, si no se sabe, no tiene comunicación. Tenga usted la certeza de que, aun si lo supiera en detalle, no se lo contaría. Pero, efectivamente, la información que tenemos es que Cadete fue herido en esa operación y que no han podido consolidar el mando y control, que era uno de los designios del señor Duarte. Eso ha sido impedido por la Fuerza Pública. Y este golpe de anoche realmente es un golpe muy, muy importante para evitar esa consolidación. Operaciones hay en toda esa región, todos los días, a todas horas, y como digo, se las estaremos contando. Ministro, ¿qué se sabe, digamos, de la reunión que había en ese momento, antes de que empezara el combate? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Si ya han podido indicar a alguno de los muertos? Estamos en el proceso de judicializar la escena del combate. Por mal tiempo no se pudo hacer la aproximación por medio aéreo. Están yendo allá las autoridades de fiscalía por vía terrestre. Cuando tengamos esa consolidación se las contaremos. Estos resultados son preliminares. Hay también, por ejemplo, siete fusiles, un MGL, hay pistolas, hay explosivos, en fin. Eso lo consolidaremos y lo estaremos contando en detalle. Muchas gracias a todos.